Bienvenido a Conexiones, la neurociencia del aprendizaje y el diseño instruccional. En Conexiones pensamos sobre la dinámica de enseñanza y aprendizaje de manera diferente. En lugar de un proceso lineal de profesor-estudiante, vemos un proceso en espiral y dinámico de aprendizaje, reaprendizaje, desaprendizaje y nuevo aprendizaje. Esta nueva forma de pensar acerca de la enseñanza tiene sus raíces en la ciencia de la mente, el cerebro y la educación, y el neuroconstructivismo. Se basa en seis principios fundamentales sobre el aprendizaje humano. ¿El cerebro humano es único? ¿Diferentes personas tienen diferentes potenciales? ¿Todo nuevo aprendizaje pasa por el filtro de la experiencia previa? ¿El cerebro cambia constantemente por la experiencia? ¿La neuroplasticidad existe a lo largo de la vida? No hay nuevo aprendizaje sin los dos pilares de la memoria y la atención. Nuestras clases se centran en la creencia de que la naturaleza de una persona, sus genes y su crianza, su educación y entorno, combinados con su propia voluntad, sus elecciones y decisiones en la vida, determinan los resultados de aprendizaje. Esta filosofía de aprendizaje es compatible con la mayoría de las mejores prácticas educativas principales y difiere primordialmente en cómo interactuamos con los estudiantes y cómo aprovechamos la tecnología. Utilizamos un modelo de clase sincrónica e invertida y la clave del éxito en conexiones es que usamos herramientas muy típicas, pero de maneras muy diferentes. Pruebas En todos los módulos del curso tenemos un cuestionario que los estudiantes pueden tomar tantas veces como quieran. Se utilizan como evaluación formativa para garantizar que durante la clase sincrónica podamos compartir vocabulario y conocimiento conceptual. Hoy existe mucha buena investigación que muestra que las pruebas frecuentes de peso bajo son excelentes para la memoria y, por lo tanto, mejoran los resultados de aprendizaje. Mini bibliotecas En lugar de utilizar un libro de texto o un recurso único para el curso, cada unidad está acompañada por uno o más compendios o mini bibliotecas. Estos compendios consisten en enlaces a artículos de revistas, videos, podcasts, sitios web y otros recursos con diferentes niveles de complejidad y dificultad. Estos compendios les permiten a los estudiantes tener múltiples puntos de entrada al mismo tema. Esto significa que el mismo curso puede tener estudiantes de nivel de maestría y estudiantes de pregrado, así como estudiantes sin crédito en la misma sala. Reflexiones 3-2-1 La reflexión 3-2-1 es un ensayo de un minuto que requiere que los estudiantes documenten tres cosas que no sabían antes de que comience la clase, dos cosas en las que están tan interesados que quieren seguir investigando y una cosa que pueden comprometerse a cambiar basado en la información que se presentó en clase. Los cursos a menudo bombardean a los estudiantes con mucha información, pero rara vez les dan la oportunidad de dar un paso atrás y consolidar realmente la información que han aprendido. Foros de discusión En Conexiones utilizamos los foros de discusión de forma ligeramente diferente y principalmente para construir una comunidad de aprendizaje. Pedimos a los estudiantes que respondan a una pregunta partiendo de sus experiencias personales y profesionales, así como de la literatura en la clase. Este tipo de conversaciones y debates ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre la información desde una perspectiva muy personal, eleva su curiosidad y ayuda con la memoria, las emociones, la atención y, por lo tanto, el aprendizaje. Chat en vivo A diferencia de otras clases, durante nuestras clases en vivo realmente animamos a los estudiantes a tener una conversación paralela. El chat les permite a los instructores y a los estudiantes la oportunidad de compartir opiniones, experiencias, recursos interesantes e interactuar entre sí y les permite a los estudiantes con problemas de conectividad, por ejemplo, sin micrófono o cámaras, participar en la clase de manera activa. También permite que las personas que están menos dispuestas a hablar en clase compartan sus ideas. Hacemos esto en conexiones porque sabemos que el aprendizaje es social. Compartir con compañeros de esta manera y construir una comunidad de aprendizaje ayuda a las personas a sentir que pertenece mejor a la participación de los estudiantes y da como resultado un mayor compromiso con el aprendizaje. Proyecto del semestre Durante cada curso tenemos un proyecto de semestre y lo hacemos por dos razones. Sabemos que escribir es una forma de pensar, pero también sabemos que la posibilidad de personalizar la información y profundizar en un área de interés específico es una gran motivación para los estudiantes. Al dividir este proyecto en cinco partes más pequeñas, los estudiantes reciben comentarios constantes de profesores y compañeros sobre el desarrollo de sus propias ideas a lo largo del periodo. Rúbricas Si bien muchas clases tienen rúbricas, las nuestras se comparten y, si es necesario, se modifican con los estudiantes antes de que se completen las tareas. La estructura general de las rúbricas se mantiene en varias tareas, por lo que los estudiantes pueden familiarizarse con la información. Luego de que los estudiantes reciben comentarios, se les incentiva a responder y reaccionar a los diferentes criterios. En general, las rúbricas son muy detalladas y narran explícitamente cada nivel de logro, porque sabemos que los estudiantes realmente aprecian comprender las expectativas y tener una transparencia sobre su calificación, así como la oportunidad de reflexionar sobre cómo pueden mejorar la próxima vez. Retroalimentación Las rúbricas son solo una de las herramientas que utilizamos para dar retroalimentación con gran frecuencia dentro del curso. A medida que los estudiantes reciben retroalimentación constante en una variedad de formas, tanto escritas como verbales, llegan a habituar la manera de reflexionar sobre su trabajo en varias etapas del proceso de aprendizaje. Este tipo de retroalimentación detallada mejora el aprendizaje y las estrategias correctivas. Política de reenvío En conexiones, tenemos una política muy flexible sobre el reenvío de trabajos. Describimos esto como una política de reescritura infinita dentro de un marco de tiempo específico. A los estudiantes se les permite reescribir el trabajo que creen que pueden mejorar, porque sabemos que si usan la retroalimentación, generalmente pueden mejorar. Nuestra filosofía es que si un estudiante puede aprender de sus errores, se le debe dar la oportunidad de hacerlo. Presencia del instructor En nuestros cursos tenemos múltiples modos de acceso a los diferentes instructores. Los instructores están disponibles para los estudiantes a través de métodos sincrónicos y asincrónicos, a través de correo electrónico, horas de oficina, foros de discusión, chats en vivo y herramientas de mensajería. Hacemos esto porque sabemos que la presencia social de los instructores promueve el sentido de pertenencia y compromiso afectivo de los estudiantes, así como la construcción de la comunidad, todo lo cual es propicio para un mejor aprendizaje. Como curso sobre la neurociencia del aprendizaje, tenemos múltiples estrategias. Todo esto se comunica a través de una comprensión del contagio social y la forma en que los individuos pueden influenciarse unos a otros en el contexto de aprendizaje. Después de cuatro años de trabajar dentro de la misma estructura, creemos que podemos decir con confianza que cada herramienta individual es muy exitosa, pero juntas crean un diseño instruccional poderoso que conduce a una mayor satisfacción de los estudiantes y mejora los resultados de aprendizaje. Gracias por la oportunidad de compartir hoy sobre este nuevo formato de diseño instruccional. Esperamos cualquier duda que puedan tener.